Muy bien, el tema del día de hoy entonces en hidrocarburos, vamos a ver entonces lo que son los cíclicos. Bueno, los prefijos de ya lo conocemos. Veamos entonces, en los hidrocarburos cíclicos, lo ves, claramente son de cadena cerrada, ¿No? Forman figuras geométricas, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un pentágono, etcétera. Para ello se utiliza siempre el prefijo ciclo, ¿Ya? Ciclopentano, ciclexano, ciclobutano. Obviamente el ciclo mínimo es un triángulo, no existe figura cíclica cerrada de dos carbonos, es mínimo tres vértices, ¿No? Entonces si son tres, sería pues un ciclo propano. Si son cuatro vértices, sería pues un ciclo, ciclobutano. Ya, sería pues un ciclobutano. Si tiene pues una figura con cinco vértices, sería pues un ciclo pentano. Que tiene seis, ciclo, hexano. Abajo también tiene seis, ciclo, hexano. Bueno, ya tenemos aquí los ejercicios, vamos a ver con las figuras cíclicas, con los cicloalcanos. Este es un propil, ya lo conoces, tres carbonos. Él es un, un carbono. Metil. Ahora, ¿Por qué no voy a enumerar? Enumeras por el que el radical que tenga más carbonos, propil, uno. Ahora, hacia arriba o hacia abajo, el que esté más cerca al siguiente radical, para arriba. Será pues dos metil, orden alfabético siempre, dos metil, uno propil, ciclo pentano. Es la figura ciclo pentano. Siguiente. Él es un etil. Él es un propil. Enumeras donde hay más carbonos, aquí, propil uno, luego acá dos, y luego aquí tres. Será dos etil, uno propil, ciclo propano. Vamos a ver con figuras cíclicas con enlace doble, que sería un ciclo propeno. Él es un metil y él es un etil. Enumeras por dónde? Por donde está más cerca, ya no es radical, sino en enlace doble. Acá hay uno y acá hay otro. Hay dos puntos. ¿Por dónde? Enumeras por enlace doble, que se hace más cerca al radical. Si enumeras por aquí el uno, uno, dos, tres, cuatro. En el caso de uno, cuatro, habría un etil. Enumeras por la derecha. Uno, dos, tres. En el tres está el metil. Ese es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sería entonces cuatro etil. Tres metil. Uno, ciclo pentano. Siguiente. Aquí iría el uno o aquí iría el uno. Hay dos rutas. Si enumeras por aquí uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estaría este metil. Si enumeras por la derecha, uno, dos, tres, el metil. Ese te conviene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Será entonces tres metil. Guión. Uno. Ciclo. Ah, disculpa, no es ciclo pentano. Es ciclo penteno de arriba. Ciclo exeno. Siguiente. Creo que ya hicimos su momento todos estos. Me parece. El primero ya hicimos. El segundo también. Y a esto ya hicimos ya. Estos ya están hechos. El de acá faltaría. Uno o uno. Puede ser por cualquier lado, porque en el carbono dos va a estar siempre el CH3, que es el metil. Eso no es por donde sea. Uno, dos, tres. Será entonces tres metil. Guión. Uno. Ciclo propeno. Siguiente. Él es un metil. Él es un etil. Hay cuatro puntos para numerar. Mira, hay cuatro puntos donde hay enlace doble. ¿Cuál será el punto de inicio? Si acá es el uno, me convendría porque uno, dos, tres. Y en el primer uno, y hay un radical etil. Aquí no puede ser uno porque no habría un radical. Aquí tampoco puede ser el uno porque no hay ningún radical. Aquí tampoco. Entonces sí o sí, no me das por acá. Aquí está el uno. Porque justo coincide con el radical. Te conviene. Ahora sería, pues, un etil. Cinco metil. Es un ciclo hexano. Pero como hay tres, dos enlaces dobles, pones un número. Uno. Tres. Ciclo. Hexa. Dien. Dieno porque son dos enlaces dobles. Aquí. Acá hay un punto, un punto. Si aquí numeras, uno, dos, tres, etil. Por abajo, uno, dos, tres, cuatro, metil. Te conviene el tres, pues. Claro. El tres primero. Entonces sería por la izquierda. ¿Ya? Entonces sería primero por la izquierda, entonces. ¿Sí? Muy bien. Entonces sería, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres etil, guión, cinco, metil, guión. Luego sería uno, ciclo, ciclo hexano. Ya está. Figura superior. Ya. Aquí. ¿Cómo se llama arriba? Es un ciclo, este, butano, ¿no? Bueno, ciclo buteno, porque hay dos. Será ciclo butadieno, porque hay dos enlaces dobles. Ahora, él es un etil. Y él es un metil. Ahora, sobre eso, ya, hay cuatro puntos para iniciar. Aquí hay un punto. Aquí hay un punto. Aquí hay otro. Otro y otro. Hay cuatro puntos para iniciar. Este puede ser el uno, porque justo coincide con el radical etil. Este no, porque no hay ningún radical. Este puede ser el uno, porque hay un radical. Y este no hay ningún radical. O sea, hay dos puntos que pueden ser el número uno. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde habría mayor carbonos en el radical? En el primero. Por ahí en números. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, en el uno está el etil. En el tres, está el metil. Luego, sería un ciclo butano. Bueno, ciclo butadieno. Número uno. Número tres. Ciclo butadieno. Se mueve otra vez. Ya. Siguiente ejercicio. Ya. En el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio. Siempre la cadena, el camino más largo. Lo demás es radical. Metil. Él. Y él. También son metiles. Ahora, esta es una figura cíclica de seis carbonos. Es un ciclo exil. Ahora, el número por derecho o por izquierda. Aquí hay un enlace doble. Por ahí está más cerca el enlace doble. Entonces, va a ser sí o sí por la is. Por la izquierda. Más el enlace doble, está por la izquierda. Ya. Entonces, en un lugar por la izquierda, en este caso. Sí. Por la izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Alfabéticamente, es el primero de la metil. No, el ciclo exil. Cuatro. Ciclo. Exil. Guión. Guión. Hay tres metiles. Trimetil. Dos. Cuatro. Seis. Cuatro. Seis. Trimetil. Ya. Trimetil. Otra vez se suelta esto. Ya. Trimetil. Y por último, casi el último, el en, en el carbono 2. Dos en. Siete, que es un hept. Es un hept. Ya. En este caso, el hept sería, son siete. Sea hept. Este, dos. Ah, no. Sería, pues, dos hepten, nada más. Pues, claro. No lo ponemos dos en. Dos hepten. Hepten. Y ahí culmina. Ya. Uy, está. Falta un ejercicio más. Último ejercicio. ¿Sí? Ya. En el último, el camino sería todo esto. Radical etil. Es un ciclo útil porque son cuatro carbonos. El número por la derecha porque está más cerca de la C doble. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Sería, entonces, seis ciclo útil. Cinco etil. Guión. Hay octa, octeno. Bueno, octadieno porque son dos en hace dobles. Carbonos dos. Carbono cuatro. Octadieno. Y listo. Así es. Repasen. Sí. Repasen. Practiquen. Ok. Está bien. Tienen que practicar. La única forma de poder es.